Hola, muy buenas a todos, soy Nifer y hoy hago un vídeo así rapidito antes de ponerme a hacer el vídeo de esta tarde porque he visto que han anunciado ya los nuevos líderes jugables que van a haber para la nueva expansión eso que pasó con lo mismo que Aldos, el dragón y Daria, carta que estáis viendo ahora mismo que tuve la gran suerte de que me tocara pues se va a repetir ese mismo tipo de evento pero en cronogénesis, traiéndonos a unas cartas muy buenas que aparte de que tienen una ilustración muy bonita, vamos a poder disfrutar de ellas en juego estas cartas tienen una probabilidad de que te toquen de un 0,03 a un 0,02%, es una probabilidad muy inferior pero a cambio estamos hablando de que son cartas gratis, que vale, nos ocupan un hueco del sobre pero son ilustraciones más líder, más funda y también nos viene como un avatar todo ello da un poquito de personalidad extra a nuestro mazo y a nuestra facción en la que nos toquen y podemos llegar a disfrutar de ciertas cosas que, por ejemplo, otros jugadores no podrán hasta que lo consigan jugando esta es una de las cosas que premia el juego, como ya sabéis, a que la gente esté jugando constantemente y abran sobres no solo compro cristales y los suelto directamente ahora mismo de fondo estaréis viendo los dos vídeos de presentación ya había visto uno, era el de Xtela, pero me había esperado a que saliera el segundo para que no fuera tan soso el vídeo y en esta ocasión nos traen a Cerberus también ha salido un pequeño spoiler de una página coreana, se les escapó ya en la ilustración de cómo va a ser Albert y os la pondré aquí, aunque está muy pequeñito porque rápidamente lo borraron y solo pude rescatar esta imagen que fue una captura que hizo un usuario todo esto responde, como ya sabéis, a una petición popular que se hizo una encuesta a todos los usuarios de Shadowverse a través de sus propias cuentas vale que hay algunas cartas, como por ejemplo Cerberus que yo la tengo, pero me compré el sobre prediseñado con la ilustración diferente también tengo a una Cerberus que me tocó y espero que me toque esta otra porque me gustaría muchísimo tenerla con Cerberus pasaría a ser nuestra próxima líder si no quisiéramos tanto a Mordecai como a la Loli pero también hay que recordar una cosa Cerberus es una carta de la expansión de Standard la expansión original de Shadowverse, la primera de ellas y va a rotar, por lo tanto, aunque nos tocara esta carta y aunque sea una carta básica no es una carta básica realmente simplemente como es una carta premium que es un evento que solo consigues una vez como mucho o si tienes mucha suerte o compras demasiados sobres puedes dejar tener las tres copias pero para evitar el posible error de que la gente la convierta en viales la han puesto como carta básica lo mismo que pasa con las cartas de evento vale que está todo muy bien pero va a rotar entonces no os hagáis muchas ilusiones de que la veáis ahí como una carta básica porque al rotar va a desaparecer de nuestros mazos si lo queréis jugar en formato limitado pero podremos seguir utilizándola en formato unlimited lo mismo va a pasar con Estela aunque Estela al ser una carta bastante más joven en el juego pues podremos utilizarla también en un límite y con Albert pasa lo mismo aún nos quedarían por ver Moon Al Migla y también nos quedaría Arya de Fairy Princess como últimos de la votación que hubo haciendo una renovación completa de lo que serían todos los líderes que tenemos y el único que se quedaría un poquito atrás en este sentido sería el de la clase dimensional que está por venir el 28 de este mes seguramente le sacan algo solo por eso para que no se quede atrás y la gente pues tenga más variedad a la hora de utilizar el líder como fue mi caso por ejemplo que me sobraron muchas rupias en su día y me compré a todos los personajes en femenino espero que os haya gustado este vídeo express y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!